Vale, buenas tardes, vamos a probar a hacer un... un juego de sangre. No puedo hacer todavía el sacrificio en masa, pero bueno, al asesinar bastantes personas nos han permitido hacer un juego de sangre, ¿vale? Para que es un torneo de sangre, vamos a ver qué pasa, perdemos 100 de piedad. Decidido, entre unas semanas se celebrará un gran torneo en honor a los dioses. Entonces, de muchos que luchen, solo uno será proclamado elegido de los dioses, mientras que los otros serán inmolados para saciar una sed eterna de nuestros señores inmortales y protegernos de la cólera. ¡Guau! Seguro que los dioses mostrarán agradecimiento al patrón del guerrero que salga victorioso en los juegos de sangre. Debo elegir el mejor candidato para representar a mi dinastía en el anfiteatro. ¿Se ordenará a alguien? Vale, no tengo a nadie de mi dinastía que pueda combatir, porque tenemos una heredera. Y el resto son pequeños. Sonic es pequeño. Así que parece que cogemos algún sirviente. Y le daremos el mejor equipo que pueda conseguir. Vale, vamos a mandar a estos 4000 a luchar aquí. Montones de criminales, esclavos y desesperados se han reunido en el anfiteatro de Osma. Para convertirse en el campeón del torneo y ganar la bendición de los dioses. Ocupo mi sitio de honor junto a los demás nobles helénicos. Y espero que los sacerdotes terminen de consagrar el terreno antes de que empiecen los juegos. Que empiece a correr la sangre. Dios, va a morir un montonazo de gente, tío. El gentío ruge con aprobación cuando otro guerrero cae derrotado en el suelo. Se han acabado rápidamente con los contendientes más débiles. Dejando sitios guerreros más experimentados. Y bendiciendo el suelo del anfiteatro con su sangre. Muy pronto se quemarán sus restos en honor a los dioses. Más sangre para los dioses. Tu conocido Stig fue sacrificado por los dioses por orden de Krugui. Cuando se despeja la polvareda y se acallan los vítores en la multitud. Los sacerdotes acompañan a Equinus a la terraza principal del anfiteatro para felicitarlo por la victoria. Aunque no era mi ofrenda. Mediante sus acciones hoy se entregaron muchas almas a los dioses. Aplacando su cólera. La próxima vez tengo que elegir un candidato mejor. ¿Vale? Y no ganamos ningún tipo de... De... Bueno, pues interesante esta cadena. Espero que aquí hubiese... Algún tipo de beneficio posterior. Pero bueno. Vale, pues dejamos por aquí. Vale, pues dejamos por aquí.